Estas son las 2 y 5 El 2 El 1 El 2 Lo que sea, no. Desmantar, la tucha, porque estamos teniendo aquí. Ponte bien, que te argas guapa. Para algo. No me salió yo, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Agased! 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 ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño, el niño, que le paga el frío. ¡Dá pa' la boca! ¡Dá pa' la boca! ¡Dá pa' la boca! ¡Es finca, es finca! ¡Adiós, los bebitos! ¡Dá pa' la boca! ¡Dá pa' la boca! ¡Dá pa' la boca! La Ravaca es feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No invito a la casa!- ¡Hagaté algo! ¡Hagaté algo! ¡Gracias! ¿Bailar un poquito? Epe! André! Ya salí un poco guapo con mis hijos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.